Hola, mi nombre es Jorge Robles, soy de Wikimbo y voy a compartir un poco mi experiencia en el colegio de artes clave de arrabo y mi recorrido hasta el día de hoy en la música. Yo entré a los 9 años, entré a la clase de flauta dulce con el profesor Echérrico Cabrera y después de un año entré a la clase de violín con la profesora Claudia Wilson. Ahí al principio fue un poco complicado, un poco duro, el violín no siempre es fácil al principio así que me gustaba un poco todo lo que relacionaba con el arco pero poco a poco ahí fui avanzando, fui tomándole gusto mucho gusto en realidad a hacer música, a compartir con los amigos, a tocar en la orquesta con la profesora Viveca, la profesora Cristina, el profesor Molina en la orquesta grande así que me di cuenta que la música era algo que me encantaba y un día vino una profesora alemana de Valparaíso, la profesora Heike Scherrer que vino a dar unas clases, a trabajar con los profesores y también con un grupo de alumnos de violín que estaban interesados en tomar clases con ella y bueno, ahí trabajando con ella nos dimos cuenta que había algo más en la música que podíamos vivir de la música, que la orquesta, que el nivel, que tocar bonito, que tocar feo que arreglar, que estudiar, que estudiar más y todo así que ahí me di cuenta que yo quería estudiar música me fui a estudiar a Valparaíso, me fui a vivir a Valparaíso entre el conservatorio de la Universidad Católica Valparaíso ahí estuve unos 3, 4 años, también estudié con el profesor Boris del Río un cubano que tengo muy buenos recuerdos de él y bueno, después decidí irme a estudiar a Europa, a Francia donde viví 5 años, estudié, me acuerdo, cuando llegué estudié como 5 conservatorios en el primero no quedé, pero en el segundo quedé, en el tercero quedé, en el cuarto quedé y eso me dio mucha motivación para poder quedarme y bueno, dejar todo lo que uno tiene que dejar, la familia, la cultura, el idioma, las costumbres así que, pero muy contento de estar en Europa porque es lo que yo quería al principio cuando decidí estudiar música, quería conocer gente, cultura enriquecerme de toda esta experiencia y bueno, aquí estoy, aquí ahora estoy estudiando en Bélgica estoy estudiando en mi séptimo año ya en Europa hay mucho que aprender, así que da mucha gana de dedicarse acá y seguir estudiando y aprendiendo he disfrutado también, he tenido muchas lindas experiencias he tocado con orquestas juveniles, he tocado con la orquesta juvenil de Francia con la orquesta juvenil de los Países Bajos con la orquesta de la América he hecho gira en Europa, en Alemania, en Ucrania, en Polonia he dejado mucho y bueno, todo eso ha sido también gracias a la escuela, al Colegio Claudio Rau que fueron los primeros que me apoyaron, que me enseñaron a que me enseñaron a hacer, a vivir la música a fondo, a compartir con los amigos a no olvidar de dónde venimos y bueno, muy contento de haber vio, de haber aprendido todo esto en el periódico de Barrago ser fruto de todo el apoyo de los profesores y de la linda experiencia que nos dieron y muy agradecido realmente no tengo muchas palabras que decir en relación a eso, sino que gracias y bueno, aquí yo tratando de representar al colegio de la mejor forma posible y haciendo música y bueno, aquí voy a tocar un extracto de una partita de Bach, la número 3 una gábota un saludo ¡Suscríbete al canal!